Entre Cres en Familia Mamá Cayetano y Germosén exigen el arreglo de sus carreteras, una protesta, y es que ellos dicen estar cansados de tener las carreteras en mal estado. ¡Quieren los carreteras! ¡Quieren los carreteras! ¡Quieren los carreteras! ¿Qué es lo que te ha pasado? Usted sabe el juramento que vino el senador nuevamente, el síndico y la que aspira síndico, Meditapia. Usted vio la reunión que se hicieron, que se comprometieron para hacernos la carretera y se ha convertido en una burla. Ahora lo que ha venido es greda del ayuntamiento para apaciguar las comunidades, no sabiendo que lo que se están haciendo daño es ellos mismos, porque ellos no están, estamos en un momento de lesión. Y usted sabe que en un momento de lesión el que trabajó se gana. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente que por el amor de Dios haga cumplir su palabra, porque estamos enterados, donde ya el presidente Danilo firmó el contrato y ya le pagaron la obra al ingeniero, al ingeniero de la constructora MAD. Queremos que se cumpla y que no se siga, porque tenemos 20 años. ¡Qué es lo que yo! Que le pidamos al señor que ablande los corazones de esas personas que están encargadas, lo que tienen la autoridad para que puedan resolver este problema en bien de la comunidad, ya que es una necesidad. Yo llevo seis meses viajando aquí. Escuchábamos los moradores de La Guama abajo en Cayetano, Hermosén, están protestando y exigiendo carreteras. La fiebre del asfalto ha llegado a todas partes de la provincia de Espaillat y en La Guama lo están esperando, sobre todo a la presidencia de la república para que resuelva ciertos problemitas de asfalto que necesitan. Entrecres en familia.